Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Almaguer, bienvenidos a Tacos Los Ollos Express. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque me hay, es Monterrey. Bueno, pues decidimos comprar el food truck porque era como parte de un sueño, poder brindarle a la comunidad parte de nuestra comida. Nuestro platillo especial es el chicharrón, el charrón norteño, nosotros somos de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues es el plato fuerte de nosotros y queríamos transmitírselo a la gente para ver si les llamaba la atención, les gustaba. Después del restaurante, tuvimos oportunidad de iniciar un nuevo proyecto en la parte de la comida mexicana. Y conocimos a The Food Traylor y la verdad nos han brindado muy buena asesoría. Los productos que manejan están de lujo y la verdad nos ha ayudado mucho todo el apoyo que nos ha brindado The Food Traylor. Ahorita tenemos, bueno, con ellos hemos comprado ya cuatro trailers. Pues que se animen, les recomiendo mucho que planeen bien su proyecto, ¿verdad? Pues que sí se puede, que sí pueden echarle ganas siempre y cuando nada más planeen bien su proyecto. Definitivamente, The Food Traylor nos ha brindado mucho apoyo para el crecimiento de nosotros, la verdad. Yo soy Jorge y soy parte de la familia The Food Traylor. Que lleva por nosotros, sí señor, Ciudad de Monterrey.